hola guapas cómo están bienvenidas a un videíto más al canal el día de hoy les traigo un videíto con tres perfumes tres perfumes favoritos para disfrutar durante el mes de enero y febrero que son los meses muy fríos así que bueno vamos a empezar con la primera propuesta y les traigo esta propuesta de aquí que es de la marca éxica se llama vanilla scent miren por dónde voy ya usualmente me la mando a pedir de perú cuando mi mamá o mi papá se van es una vainilla con jazmín deliciosa es súper llevadera para las épocas de invierno dura un montón tiene muy buena concentración y la vainilla es una vainilla delicada no es un perfume gourmand no se va como un postrecito de vainilla no es una vainilla sofisticada delicada femenina deliciosa para disfrutarla yo la tengo usando esta botellita me ya tres años tiene conmigo y yo creo que ya para este año ya fue así que probablemente el próximo año que vaya algún familiar a perú me tenga que traer otra botellita de aquí la puedes también pedir a través de ebay tiene un valor de 30 dólares que más o menos creo que lo que está costando en soles que son como entre 80 y 120 lo he visto si lo compras de frente del catálogo de esika es mucho mejor online y pues es un perfume que realmente lo vas a disfrutar en la época de invierno ya que es un perfume cálido avainillado floral de la familia oriental muy delicioso delicioso femenino es un perfume justamente para las épocas de frío en donde sientes esa calidez de estar en tu casa con al frente de una chimenea viendo alguna película a huele delicioso muy pero muy agradable aquí así que esta es mi primera propuesta van y la send de esika bueno para mi segunda propuesta les tengo este perfume de aquí que desde la primera vez que lo olí me enamoró esta es mi segunda botella y este es el yador el clásico el primero que salió en el año 1999 y hasta ahora nos viene acompañando muchas gracias han salido han salido diferentes otras versiones que ya pedí la otra versión de llador original vamos a estar haciendo el unboxing de aquí a dos semanitas más y está el original nunca pasa de moda la botella es súper elegante bonita es un perfume femenino es de la familia floral frutal riquísimo a mí me gusta para las épocas de frío también el otoño invierno primavera siento que es un perfume súper femenino elegante un perfume con flores blancas huele delicioso tiene como ese toquecito talcocito también más o menos del 1 al 5 como un 2 y medio en talcocidad y pero el floral y lo frutal sale muy pero muy pero muy bien en este perfume de aquí es de una durabilidad de más de 24 horas y lo pones en tu ropa se queda toda la semana hasta que te toque lavar la ropa va a seguir oliendo tu perfume hallador regular dice en las notas de salida tiene la pera el melón y la magnolia el durazno la mandarina la naranja y la bergamota en la nota de corazón tiene el jazmín lily del valle tiene fresia rosa orquídea violeta y en las notas bases tiene la vainilla el almisque el almisque el almiscle el cedro y la mora riquísimo este perfume las las flores con las frutas combinadas hacen de este perfume un perfume súper súper elegante con el toque de vainilla delicioso que realmente tienen que obtenerlo si no lo han obtenido si no puedes comprar el tamaño grande puedes también comprar los tamaños prueba que los venden en ebay los puedes comprar y para que tú los pruebes y veas si te gusta o no así que esta es mi segunda opción vamos por la tercera bueno mi tercera propuesta es otro perfume de éxica y este es el mercy ahí está esta es la botella divina es de vidrio muy 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 bonita la botella me encanta está divina el perfume es una cosa de locos es un perfume floral divino tiene lila tiene jazmín huele delicioso y es un perfume riquísimo también para disfrutarlo en las épocas de frío es un perfume femenino es un perfume cálido muy muy parecido al vanilla scent en la calidez de del perfume es un perfume especiado floral delicioso que realmente lo vas a disfrutar para las épocas de frío este es un perfume femenino muy rico se lo recomiendo para las chicas de 25 para arriba y tiene muy buena estela dura un montón también el precio en catálogo está ahorita en oferta a 50 dolarucos también he visto que lo tiene en saga falabella así que si tienes un saga falabella cerca anda y cómpratelo también si tienes alguna amiga que venda por catálogo está muy bueno y pues estas son mis tres propuestas para el invierno el perfume marcy de éxica vanila send de éxica y les traje un perfume llador de dior el original tres perfumazos para la época de invierno con una duración espectacular como que si valieran el precio de llador estos de éxica muy muy buenos también la duración es más de 24 horas con cualquiera de los dos no dejas en tu ropa y la ropa hasta que tú no la laves no se sale el olor del perfume y tiene una estela una estela una estela muy buena la gente te va a voltear a ver y hasta tal vez te van a preguntar qué perfume estás usando porque son perfumes deliciosos justamente pues para la época en la que estamos una época fría en la que el perfume destaca mucho más tu feminidad no tu forma de ser cada quien elige el perfume según su personalidad a mí me gustan los perfumes elegantes sofisticados femeninos cálidos florales frutalitos también algunos con toque dulce pero no tan dulce tampoco así que nada pues espero que te haya gustado mi propuesta del día de hoy de estos tres perfumes si tú los tienes cuéntame qué tal te van con estos perfumitos y nada pues nos vemos hasta el siguiente videito chao chao